Puedo ver, puedo ver, no puedo encontrarse, puedo ser, y puedo hacer, no puedo apagarme, pero todo es diferente, no puedo apagarme, y me encontré un juguete de verano que no voy a encontrar, pero no, porque nunca lo sabrán, sabrán, mi mamí no lo harán, 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 y cualquier cosa, me podrías mostrar, aunque un día, mi mamí no lo harán, y cualquier cosa, me podrías arreglar, pero no, que no puedo crecer, aunque no quiera crecer, no puedo apagar, Abrázame así, abrázame fuerte, 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 Puedo crecer, aunque no pueda soñar El tiempo y el miedo me llevo a esperar Y puedo crecer, aunque no pueda soñar Yeah!